En el momento de darle los buenos días, la bienvenida a Karil Caberas de INDEOX. Buenos días Karil, ¿cómo estás? Hola mis amigos, bueno yo estoy en Navidad ya. ¿Cómo? Yo estoy en Navidad, yo estoy poniendo arbolito, bombillitos, esta mañana tempranito arreglé mi mesa del comedor, así que bueno, tienen que venir, pónganse su mascarilla y vengan. Mira, en mi mesa de comedor yo tengo mi arbolito y las lucecitas. Todo ahí puesto. Para ponerlo. Aquí se va a poner los próximos días porque ya la niña de la casa está pidiendo arbolito. Sí, ella pidió ayer. Lo bueno es que ella lo pide y ella lo pone. Sí, eso es una ventaja. Sí, eso es una ventaja competitiva. Hay que salir de la modoha del 2020, ya. Yo quería celebrar el 31 de diciembre como en agosto. Entonces, ¿a lo mejor es ese uno de tus ingredientes de una transformación cultural de éxito? Es así, Reinaldo, sin desobeida. Y todos nuestros Caminos al Sol oyentes, en el día de hoy vamos a estar hablando de cómo luce una cultura de éxito. Porque ustedes saben que a mí me encantan los temas de transformación digital y que yo estoy muy metida en ese tema porque es urgente resolver eso en nuestro país. Es un punto pendiente para muchos directivos. Entonces, muchas de las personas creen que iniciar transformación digital tiene que ver con herramientas. La verdad es que nada que ver. Es más un proyecto de gestión del cambio que inicia con una transformación cultural. Porque al final, quienes hacen posible que cualquier proceso de transformación se instale y sea efectivo en las organizaciones son los asociados. Son los que viven el día a día de la organización. Y comenzamos hablando qué es cultura. Porque hay personas que nos dice, sepámoslo o no, todas las organizaciones. Entonces, donde hay dos o más personas, hay una cultura implantada. Es más, si tu organización, Cintia, eres tú y Tommy, ahí hay una cultura. Porque tú sacas a Tommy a la misma hora, haces las mismas cosas. Una cultura muy chula que tengo yo con Tommy. Una cultura chulísima. Una cultura de amor y cariño. Una cultura de lengua y la micones, por así decir. Entonces, ¿qué es cultura? Miren, vamos a dar tres definiciones que nos encanta compartir. La primera dice, son valores, formas de trabajar, formas de comportarse, ritos, rituales. Y una manera de hacer compartida. Eso nos lo dice Fonstropenars. Otra nos lo dice Bauer, el director de McKinsey. Y dice, es el modo como hacemos las cosas por aquí. Simple, directa. Y una que nos gusta mucho, que es de San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, dice, es el modo de nuestro proceder. Así que, no importa si sabemos, si la estamos alimentando, hay una cultura implantada en toda organización o en todo espacio laboral. Entonces, ¿cómo lucen los pilares de una organización para poder darle vida a una cultura? Bueno, tenemos que tener claridad de quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Tenemos una visión para que sea un faro, que nos guíe hacia dónde nos queremos posicionar como organización. Y, por supuesto, y esta es la parte más importante de los ingredientes de una cultura, es los valores que se viven. Porque son el reflejo de la personalidad y de lo que día a día pasa en una organización. Me gustaría compartir con ustedes un ejemplo. Yo les voy a hacer algunas afirmaciones y ustedes van a pensar de qué cultura estará hablando Karil. Y eso mismo invitamos a nuestros Caminos al Sol oyentes. Vamos a hacer un pequeño juego aquí. Ok. Número uno, esta organización se ha transformado al ritmo de la necesidad de sus principales stakeholders. Diez años anduvo de forma analógica. Nace en los Estados Unidos en 1997 y ofrecía una tarifa plana para alquilar DVD que se enviaba a domicilio. No me digan todavía. Número dos, en el dos mil, en el número tres, en el dos mil dos sale a la bolsa de valores. Dos mil siete, cinco años más tarde, cambia su manera de ofrecer su propuesta de valor y se va totalmente a digital. Streaming de contenidos mediante suscripción mensual. Ya vamos viendo de qué estamos hablando. En el dos mil once comienzan a crear contenido propio. En el dos mil quince comienza una expansión a nivel internacional fuera de serie. Por ahí por el dos mil ocho ya contaba con ocho punto cuatro millones de suscriptores y día a día van sumando. Hoy somos ciento cuarenta millones de usuarios en el mundo entero. La pandemia le favoreció muchísimo a esta organización. Ingresos anuales sobre quince mil ochocientos millones de dólares con crecimientos entre el dos mil doce y el dos mil dieciocho. Nada más y nada menos que de trescientos treinta y siete por ciento. ¡Mucho dinero! Y el cuarenta y cuatro por ciento de sus ingresos proviene de la venta de contenido original. ¿De qué compañía estamos hablando? De la próxima compañía en la que vamos a invertir. Eso es Netflix. Eso es Netflix. Eso es Netflix. ¿Y por qué traemos este ejemplo puntualmente? Porque nos encanta contar que no hay que ser un nativo digital, y lo hablamos, Cintia, en la última intervención, para poder ser exitoso en este modelo de transformación digital. Lo que tenemos es que asegurar que nosotros tenemos la visión en el lugar correcto, que estamos anteponiéndonos, somos creadores de tendencias, y tenemos una organización completamente montada en la visión, porque nuestros principales stakeholders siempre van a ser los clientes internos, y son los que nos van a traer toda esa información vital para entender hacia dónde nos debemos mover, y sobre todo tener esa mentalidad de pivot que tienen las startups. El pivot es en el básquet, ese jugador que cambia el juego con tan solo poderse mover dentro de la cancha. Pues esta misma mentalidad tenemos que implementarla, y la mejor manera de hacerlo es a través de la cultura. Entonces, la pregunta siguiente sería, ¿y la cultura se puede cambiar? Son hábitos, y es una forma de hacer las cosas, si el líder lo comienza a vivir, y lo comienza a poner en marcha en la organización, la organización se comienza a mover. Ese cambio, perdona que te interrumpa, ¿ese cambio puede hacerse sin mover las fichas? Porque para muchas empresas, por ejemplo, es como, bueno, si yo voy a necesitar una transformación, necesito cambiar la cultura, necesito mover dos o tres fichas claves, muy arraigadas a la cultura anterior para poder tener un cambio de cultura, y traer a la mesa fichas nuevas. ¿Fichas te refieres a personas? Me refiero a talentos. Me refiero a talentos, correcto. La cultura a veces está tan arraigada, y uno puede, en las empresas a veces, identificar una que otra persona que es como el epíteto de esa cultura en particular, que la hace inamovible, que tú dices, bueno, si yo muevo a esta persona, de repente introduzco un talento nuevo, puede moverse a la cultura más fácilmente. O, esa es mi pregunta, o, ¿podemos hacer el cambio de cultura dejando a todas las personas, a todo el equipo humano intacto? Mira, esa pregunta me la hicieron anoche en una conferencia bastante interesante que tuvimos en el día de ayer. Y la realidad es que voy a responder, como siempre, apegada a nuestros valores. Y somos creyentes de que todo ser humano tiene la oportunidad de transformarse. Es un tema de actitud. Con lo cual, lo más importante es asegurar que hemos hecho la tarea, los deberes, invitando, acompañando y coachando a esa figura, que ha sido un elemento inhabilitador de los procesos de transformación. ¿Por qué, Cintia, Reyes, Obeida y amigos que nos escuchan? Porque todo proceso de transformación es un proyecto de gestión del cambio. Y para gestionar el cambio tenemos que, por encima de todo, tener muy claro que el cambio es emocional. A ninguno nos gusta que nos muevan el piso. Con lo cual, si nos sacan de nuestra zona de confort, nos podemos sentir como pez fuera del agua. ¿Qué significa esto cuando estamos en posiciones de liderazgo? Que creemos que podemos mantener el status quo, porque aquí el jefe soy yo, porque yo mando, porque yo tengo una posición de poder, y porque esto cambia cuando yo lo diga. La realidad es que el mundo cambió y que ya vemos que es imposible estar estáticos. Entonces, puntualmente, a tu pregunta, Cintia, la invitación siempre es a que intentemos por todos los medios y con evidencias posibles abordar un proyecto de gestión del cambio con nuestras personas internamente, porque quien lo abraza y es transformado va a ser el advocate, el principal promotor de esa nueva cultura que se ha implantado en la organización. Y si por un tema de actitud con C, la persona no se monta, no se mueve, pues lo vamos a extrañar. Ya son otras cosas. Totalmente. Y una, una, tengo, me queda una curiosidad, Karil. Normalmente uno piensa que esa transformación digital debe comenzar por TI, primero, es la primera idea, o por gestión humana o gestión de personas. O marketing, o marketing. O por mercadeo, exactamente. En la práctica y lo real, ¿dónde es que debe iniciar ese proceso? En una institución del tipo que sea. Aquí, Sobeida. En la mente. Sí, pero ¿en la mente de quién? En la mente de cada uno de los líderes de la organización. Hay que modelar el cambio. El liderazgo tiene que comprender que tiene una urgencia y se llama digitalizar su mente. Nosotros, este, exactamente. Para digitalizar la mente, nosotros compartimos en nuestro blog recientemente, cinco áreas y veintiunas competencias digitales, son súper simples, que cada persona que quiere realmente entender cómo puedo yo abordar este proceso de transformación de mi mente, porque si no, me van a extrañar, en la organización definitivamente me van a extrañar, me van a echar de menos. Este, puede implementar en el día a día, hasta que el directivo no cambie su mente, y ese es el área de conquista más importante para toda empresa que necesita montarse en el tren de la digitalización. La mente, para cambiar la cultura, para impactar los procesos, trabajar una estrategia cliente céntrica, y por último, y muy lejos, las herramientas. Porque las herramientas tienen que servir a un propósito, y el propósito, para que no se encuentre, que sabemos lo que vamos a implementar. Las empresas que han comenzado con las herramientas están frustradas, porque han gastado mucho dinero, porque han perdido buenos talentos, que no se trata de martillo, se trata de cómo usar ese martillo. Exactamente. Apoyando un proceso. Estamos esperando ahora un poco más atrás, Karil. Las empresas antes iban directo a la tecnología, y como dice Karil, la gente se está deteniendo ahora a transformar a la gente primero. Sí, grandes inversiones en recursos tecnológicos, pero luego, el uso que le daban era tal cual, como lo hacían antes. Les pido que me permitan hablar aquí de un tema que no era parte, pero que creo que aporta mucho. Nosotros estamos inmersos, junto con el INTEC, desde Ideox, en una cruzada. Y esa cruzada, básicamente, está promoviendo que los directivos de la República Dominicana puedan comprender cuál es ese orden lógico y coherente, y el que les va a dar las herramientas verdaderas para transformar su organización. Cerramos un primer programa con un grupo de directivos fuera de serie. Vimos que se agitó el piso. Nos han presentado sus proyectos de transformación digital, porque es parte de la propuesta de valor nuestra. Y hemos visto que han incorporado ciertamente estos conocimientos. Acabamos de iniciar con el segundo grupo. Un grupo impresionante. Nos encanta la dinámica que se ha montado y el network que se está creando. ¿Qué nos dice eso? Que estamos trayendo a estas aulas virtuales, a esos disruptores conceptuales, que se están instalando en sus organizaciones y espacios de trabajo, y con sus amigos, y uno a uno estamos impulsando esta transformación desde la perspectiva correcta. Por eso es muy importante que cuando nuestros amigos estén buscando algún tipo de programa para entender mejor cómo abordar este cambio, puedan entender la propuesta. Si el contenido está solamente orientado a las herramientas, o si está orientado al Big Data, o si está orientado a la estrategia cliente céntrica, porque entonces se está mirando una de las áreas y no está mirando la propuesta completa y holística. Pero es definitivo que hay que formarse, que hay que traer herramientas a esa caja de herramientas, porque nuestro país está bajo ataque desde la perspectiva de otros mercados que andan buscando dónde pescar en sus océanos azules. Y la sostenibilidad de nuestro país depende de que nuestras organizaciones y nuestros empresarios comprendan esta agencia. Gracias. Caril Taveras de Ideox, la gente para conectar contigo, para seguir todos estos contenidos que sabemos que cada tema que tú nos compartes, bueno, pues luego tú los amplías en tus propios portales. ¿Cómo conectamos contigo? Bueno, nos pueden contactar en nuestra página web www.ideox.net o en nuestras redes sociales en Instagram. Pueden conectar también con nosotros arrobaideox underscore. Caril, que tengas un día preciosísimo y gracias por compartirnos este tema para seguir moviendo el piso a todos aquellos que todavía se resisten, que solamente tienen en su cabeza que esto pasará. No se preocupen que ya volveremos. Sentado ahí esperando que pase. Y que una silla se los va a llevar la ola, Rey. Este proceso de marca país en el que estamos inmersos y cada organización mejora, como conmigo también. Y esa es la apuesta carita. Vamos a hablar de ese tema en un próximo programa porque eso es muy interesante. No vamos a hablar de lo que está ahora mismo en boga, vamos a hablar de cómo debería lucir nuestra propuesta. Claro. ¿Y qué es una marca país? Esa es la perspectiva estratégica. Por supuesto. Claro que sí, ese es el siguiente tema, Saria, ahí está. Que tengas un muy buen día. Gracias. Un abrazo. Igual. Bueno, Caril, que sigas bien. Gracias. Gracias. Gracias.